El viernes 10 de julio llega a la noche de Catrilo, una nueva fiesta que hará vibrar toda la zona, prepárate porque se viene La nueva fest Una noche imperdible para que disfrutes entre amigos Este 10 de julio en el Club Los Ranqueles, Catrilo La Pampa, vas a poder disfrutar de dos DJs en escena DJ Dark Comisar y DJ Emi en acción Show en vivo, sector VIP y un sonido e iluminación de última generación Agéndalo, 10 de julio, La Cueva Fest explota Búscanos en Facebook como La Cueva Fest y comunicate con tu RRPP Más cercano, anticipadas ya en venta Viernes 10 de julio, la fiesta explota La Cueva Fest, Catrilo La Pampa Argentina